Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a estar grabando el río de mi comunidad vamos a ver la altura que tiene, uff por atrás unos perritos y pues si, vamos a estar por aquí haciendo unas tomas épicas así compartiéndoles con ustedes un poco de este río bueno, es muy antiguo, tiene aproximadamente mucho tiempo que está aquí, así que hoy los voy a presentar bueno, pues ya me encuentro en el río, va en la parte de atrás, como se ve, oh my god, Dios mío vamos a estar viendo la profundidad, vamos a estar pasando por aquí, pero esto está medio feo vamos a hacerle por acá, uy, híjole, ya bueno, voy a virar la cámara para que vean un poco la parte de arriba y la parte de para abajo para que estén viendo cómo es el río en realidad bueno, ahora está seco porque estamos en tiempo de verano pero en invierno hay, que hay veces en que el río alcanza este la profundidad de una poza que les voy a mostrar en ese momento alcanza los 5 metros y una piedra que está aquí enfrente mío que se la voy a mostrar aquí en, a lo que volteé la cámara ya les estaré mostrando la altura de esta piedra y bueno, pues aquí está el río, viene de muy lejos, viene desde las montañas y pues aquí está la poza que les digo que en invierno alcanza hasta 5 metros o más de onda y ahí está esa piedra, siquiera mide unos 6 metros, es muy alta, de ahí saben tirar aquí a este río llega la comunidad, o sea, jóvenes, niños, personas mayores a nadar, a disfrutar todos los días y por eso quería compartirles un poco de mi comunidad, un pequeño video este río llega a unos ríos mucho más grandes, en unas parroquias así que hoy quería mostrarles un poco de este río, así que les dejo con unas tomas por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!